Y en redes sociales fue difundido un video que muestra el momento exacto en que cae un proyectil en la región central de Dnipro, esto en Ucrania. En estas imágenes se puede observar que el misil casi impacta a un vehículo que circulaba por la zona de la explosión. Aparentemente el proyectil no causó daños de consideración. Gracias por ver el video.